Armas de 15 libras, esta proteína que es hipercalórica, nos damos cuenta que en su composición tiene 50 gramos de proteína, 265 de carbohidratos, que justamente por eso te va a ayudar a subir rápido de peso, y tenemos también que tiene 4 gramos de creatina y uno de glutamina. Esta tú la podrías usar tanto entre las dos meriendas con algún, vamos a decir, hineo o algo de carga o post entrenamiento. El otro producto que tiene este combo es el Amino Recovery, es un producto que está diseñado para que a la hora del entrenamiento te lo tomes y preserves tu masa muscular. También tenemos creatina, que es uno de los componentes que te va a ayudar con lo que fuerza, desarrollo de masa muscular y mejor rendimiento. Este tipo de creatina, que es la monohidratada, se toma antes y después por los primeros 5 días y después solamente post entrenamiento. Ya el último producto que te vamos a conversar de este combo es el Neo Impact, excelente pre-workout. Pre-workout está diseñado para poder tener un entrenamiento alta intensidad. Alta intensidad va a tener mejor hipertrofia, mayor desarrollo de masa muscular con componentes que te ayudan a darte energía, a vasodidatar, aparte de eso para que puedas enfocarte en tu entrenamiento. Y ya por último, este combo también tiene su shaker para que puedas mezclar los diferentes componentes y un bulto. De igual manera esto incluye asesoría nutricional.